¡Lo imposible fue posible! ¡Santa Alna Cozautla! ¡En su gran feria 2020! ¡Presenta! ¡Un espectacular jaripeo baile! ¡Un jaripeo baile no apto para cardíacos! ¡Es de lunes! ¡Lunes 30 de marzo! ¡En honor a nuestro divino señor de Esquipulas! ¡Al centro de Ruedos! ¡Juegan los oros indomables de Rancho El Rosario! ¡El Rosario del Chino Morales! ¡Con el Jefe de Estaciones! ¡El Bailarine! ¡El Pistache! ¡El Monkey! ¡El Comando Aéreo! ¡Y muchos oros indomables más! ¡Para en las palomillas escuelas implacables! ¡Narra Pedro Molina! ¡En los zones bandanas selectivas! ¡Aquí se termina! ¡Aquí se termina este amor limosguero! ¡Y para el bailongo! ¡Grupo Suspiro! ¡En la bosque con la azotanita canela! ¡Yo quiero saber los males de mi caela! ¡El Grupo Suspiro! ¡No podían faltar los Tepos! ¡Y se ama la muñequita fea! ¡Y se ama la muñequita fea! ¡Grupo Los Tepos! ¡Y llegan con todos sus éxitos para ti! ¡Montés de Durango! ¡Montés de Durango! ¡Adiós a Dios, mi amante! ¡Tengo que abandonarte! ¡Montés de Durango! ¡Y en presentación estelar! ¡Santa Nakosauga se cimbra! ¡Porque llega Alfredo Ríos, el comander! ¡Qué bueno que se hizo noche para empezar la longuera! ¡Vayan trayendo los botes! ¡Agarra la borrachera! ¡El comander! ¡Y no se me quitan! ¡Estas ganas malditas de tomar! ¡Y eché al rey, se la hielera, la recta que de cerveza! ¡Le bajé música al iPhone y le puse la auxiliar! ¡Alfredo Ríos, el comander! ¡Y ahora eres tú, la que me pide que vuelva a su vida! ¡Que sin mi presencia ya no encuentras salida! ¡Hora sí se volaron la barda! ¡Entrada! ¡Sólo una pequeña cuota de recuperación! ¡Todo esto, este lunes, lunes 30 de marzo! ¡En este espectacular caripeo baile! ¡Arrancamos a las 6 de la tarde! ¡Invita a la Comisión 2020! ¡Y todo Santana, Cozaucla, Puebla! ¡A Santana, Cozaucla! ¡Yo sí voy! Sí señor, yo soy de rancho, soy de bota hacia caballo, soy nacido y creado en el monte, en Barranco Fibre... ¡A Santana, Cozaucla! ¡A Santana, Cozaucla! ¡Ay!